¿Viste hace poco que hubo una polémica con Ana Morgade por la canción Sufre Mamón? ¡Oh! ¡Sí! Que es algo que hubiéramos podido comentar en su momento si no fuera por el tema. De palabras, me suena a que es pasapalabra. Sí, pasapalabra, pasapalabra. Y como ahora está en Antena 3, vale. Ah, claro, claro, eso es pasapalabra, eso es, sí, sí, sí. Entonces, te cuento lo extraño. En un modo determinado en pasapalabra, el que no lo sepa, aunque yo creo que lo sabe todo el mundo, mete la canción de Sufre Mamón, de Hombres G. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, en un Ford fiesta blanco, ¡Toro! ¡Y un jersey amarillo! ¡De guarda la rechita, venga! Daís Sumer. Y entonces lo curioso es que cuando la cantan, se ve a todos, pero vamos, entrando en todo lo alto, sobre todo, ¿cómo se llama el presentador? Este que estaba antes con Griso y ahora está... El presentador es el de... El de O.T., Roberto Leal, sí. Roberto Leal, todo ahí poniendo poses, Sufre Mamón, de Hombres G. Hay todos volcados. Y acaba la canción y todos se han aplaudido y tal, y entonces de repente, Alan Borcales se pone seria mirando a cámara y dice como que la canción no puede compartirla porque dice en un momento devuélveme a mi chica y las mujeres no son bolsos a los que haya que devolver, tal. Hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien y lo de marica está fatal porque no es un insulto, para empezar, y luego lo de devuélveme a mi chica también está muy mal porque las mujeres no somos un bolso. Hay que devolverlo, ni prestarlo, ni robarlo. Ha envejecido muy mal esa canción. Ha envejecido mal la letra. Que curioso que el... No era tanto porque usaban el término Amón, sino porque en un momento había como un trato machista, lo que venía a entender. Como que... ¿Cuál era la otra? Había como dos. Uno era el de... Voy a vengarme de ese marica, sí. Y entonces la autoridad dice, sí, sí, esa canción ha envejecido muy mal, tal. Y entonces lo mismo es que está un segundo antes ¡Ajá! Alegués cantándola y dice, no, sí, sí. Se ponen en serio, es en plan como... Y Sumer, que está vivo, pues pone de abierto en Twitter diciendo, esta canción tiene 40 años y si no os gusta, ¿por qué la ponéis? Me molestó más la actitud del programa, ¿no? Porque además hemos ido varias veces nos ha tratado siempre con mucho cariño. De repente pensaron ¡Hostias! A ver si... Nos vamos a meter en un lío. Nuestros amigues van a pensar esto... Nuestros amigues. Y tal. Y entonces esa hipocresía no me... Eso fue lo que realmente me hirió, ¿no? Pero hay más censura ahora que en los 80. Claro que sí. Entonces, claro, yo confieso que digo, aquí algo no se ha coordinado bien. Porque yo entiendo que digas, oye, no me gusta la canción, no la pongo. Pero es muy raro que la pongas, la bailes con todo alto y luego te pongas digno. Porque me parece que es poco compatible. Pero a lo mejor dices, oye, ¿por qué? Me gusta la canción de la música, la canto y se me meto a la cara, hago un matiz, decir que lo he hecho, pero hay dos puntos que no me han gustado. Lo de marica y lo de devuelveme a mi chica. Hay una cosa en la que no estás cayendo. Que este programa no es en directo. ¿Por qué no cortas eso? ¿Por qué no cortas esa cantada de Ana Morgade? Porque, David Summers lo dice, vosotros habéis decidido que entre esta canción. ¿Por qué no cortas eso de Ana Morgade? Bueno, a lo mejor no lo cortas. Bueno, sí, ¿por qué coño no lo cortas? Y hablas con Ana Morgade luego lo que sea. Porque Ana Morgade trabaja para, para, a Tresmedia sigue trabajando Ana Morgade para Tresmedia, aunque trabaje... ¿El zapeando sigue trabajando? Es que yo sé que trabaja en Europa FM. Que es el grupo, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues ya está, perfecto, de acuerdo. Entonces, ¿por qué no quitas esa parte? Pero la has dejado, ¿vale? Y al final, como lo fácil, en lo que hablamos siempre en los límites del humor, lo difícil es ponerte a debatir el tema, por mucho que esté en contra de lo que ya hice. Lo fácil es decir, bueno, sí, sí, bueno, lo que tú digas, vale, sí, no, es que la canción ha envejecido muy mal. No me quiero, porque no me quiero meter en polémicas, porque es muy fácil ahora mismo meterte en polémicas con estas cosas. Pero, a mí me parece una de estas de Ana Morgade, una de estas gilipolleces, alguien lo dijo también con... ¿con qué canción? Con alguna de Mecano, me suena. Claro, es que lo iba a separar, era la siguiente que te iba a preguntar, que es, yo no lo vi, pero en Operación Triunfo en un momento se cantó una canción de Nacho Cano en la que salía la palabra mariconez. Eso es, ¿y cambiaron la palabra o algo así? No, no pudieron, pero es que en aquella época de Junovi, en esa gala, los que ganaron la Operación Triunfo eran una pareja que era muy políticamente correcta. Ah, coño, sí, sí, y dijeron que esto, que no les parecía bien esa palabra, porque no sé qué. Pedían por favor que le dejaran cambiarlo por idiotez. Y es la pregunta que queremos trasladar a nuestros colaboradores en nuestra réplica. ¿Consideras que mariconez en el contexto de una canción de Mecano de los años 90 es un insulto homófobo? Ya tengo conmigo a Cristina Fallarás. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Y se incorpora, por supuesto, a esta réplica de la mesa de debate de Alfonso Merlos. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. Ya sabéis que tenéis 45 segundos de exposición. Vamos a comenzar por Cristina. Es mariconez en el contexto de una canción de Mecano de los 90 un insulto homófobo. Cristina, tienes 45 segundos. A ver, mariconez es una falta de respeto y es vejatorio para la comunidad gay. Entonces, y ahora, la maravilla es que ahora estamos hablando de Operación Triunfo, no por los éxitos o no éxitos, sino por el lenguaje. Que se lleve el lenguaje a la gran pantalla es brutal. ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando la lengua, igual que la lengua cambia la sociedad. Hemos hablado varias veces aquí. Es decir, dejar de utilizar como palabras peyorativas negro, maricón, gangoso, igual, aquellas que solíamos usar, es brutal. Porque eso modifica la realidad. Y la prueba de que modifica la realidad es que una muchacha que participa en Operación Triunfo de repente dice a mí me parece homófobo y no quiero cantarlo. Y... Ah, perdón. Solo quiero decir una cosa. Desde el primer momento María y yo queríamos hacer un homenaje a Mecano y a todo lo que significa Mecano para todas nosotras. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias por el regalo. Todo lo que significa Mecano para todas nosotras. Sí. Lo lógico, en mi opinión, es si la canción genera controversia, cambia la... No la pongas directamente. Ya. Pero, lo que dijo y además yo creo que ahí había genios del mal a lo que decimos a veces de Telecinco porque en el jurado estaba Anato Roja y de hecho ese día cuando entra Anato Roja la buchean. Señores, ¡Anato Roja! Porque Anato Roja dice no se puede cambiar la canción porque una canción es de un autor y salvo que Nacho Cano auto dice no sé si me estoy cuidando de Cano porque como son dos yo creo que es Nacho Cano. Si es el otro Cano pido perdón. Bueno, el Cano... Será Nacho Cano, sí, sí, sí. Será Nacho Cano seguro. El Cano que lo hizo no dio su permiso. Dice, no, mi letra no se cambia, esa es la letra y se queda. Y es lógico, yo entiendo que en un programa y más aún como para un triunfo tú no puedes cambiar la canción si el autor no quiere. José María Cano no nos permite cambiar esa palabra. Él es el autor de la canción y no nos permite cambiar maricones. Pero me gusta ver que chicos de 20, 25 años me hacen cuestionarme cosas y yo os quiero dar las gracias por eso. Lo que sí puede es cambiar la canción que es lo que no entiendo si no querían polémica que le hicieran. Con lo cual se cantó, la actriz tuvo que decir maricones, digo así, perdón, la cantante maricones mientras, en el momento que hay esa parte la gente del público grita ¡Idiotez! ¡Idiotez! ¡Qué patético, tío! ¡Qué patético! Y qué asco. Te lo digo de verdad. En serio. ¿Y cómo se llama la directora de... No, la directora. La que es ejecutiva de Gaze Music que está en el jurado. Mi galera. Creo que fue ya la que dijo quiero que sepáis, chicos, que me habéis hecho pensar con todo esto. ¡Anda ya! ¡Ah! ¡Bruf! ¡Qué asco! Y qué fácil, de verdad. Es que verdad. Es que hay ciertas cosas a mí me cabrea mucho. Lo siento mucho. No te gusta la corrección en ser políticamente correcto en estas cosas. Pero, joder, pero qué políticamente correcto. Pero me estáis diciendo como si la música de... Eso es hace 40 años. ¿Y la música de ahora? ¿Qué, coño? ¿La música de ahora no tiene partes sexistas o lo que sea? Da igual, joder. Es música. De verdad, no estás... Por Dios, es que encima hablas de Mecano. ¿Vale? Hablas de Mecano. ¿Vale? Porque puedes hablar... Menos mal que no han cantado canciones de estos grupos que son ya los raperos... A ver, porque lo que te digo, los hombres que eran los pijos de la época, ¿vale? Pero Mecano... Mecano... Joder, siempre ha sido un grupo muy pro-LGTB. ¿Vale? O sea, joder, que es Mecano. No sé, creo que debe ser el grupo español con más fans homosexuales de España, sinceramente. Y no creo que a nadie le moleste la palabra mariconez. Porque se entiende en un contexto y se entiende con un... Joder, con un significado en el momento. Tiene esos años y ya está. Hay canciones también más antiguas en inglés que seguimos cantando que también... Pues a lo mejor la letra no envejeció también, pero hay que analizarla de esa manera en su contexto, en su momento. Y rasgarse ahora mismo las vestiduras por... No, no quiero cantar esto o algo así. Devuélveme mi chica una posesión, tal cual. Venga, no me jodas, por favor. A mí, lo siento, pero me parece tan cateto eso como... Entonces, quema libros. Entonces, quema literatura. No lo leas. Se analizan en su contexto y las tienes que cantar las canciones, analizas en el contexto. Es una canción que habla así y es así por cómo era entonces. Cualquier canción de amor de entonces, evidentemente sí, habla de una forma hacia la mujer muchas veces muy posesiva. Sí, eran otros tiempos, ha cambiado. La literatura, como hagamos eso también, nos vamos a poner a quemar libros, a hacer una censura y las cosas se tienen que analizar en su contexto. La música, la literatura y el cine. Y el cine. Ha cambiado mucho esas películas donde el hombre para dar un beso a la mujer la cogía, la agarraba, tiraba y la ponía así. Pues ya no se hace eso. Pero no por ello esas películas, joder, son malas o hay que censurarlas. Hay que analizarlas en su contexto y hay que verlas y hay que seguir teniéndolas en cuenta. Otra cosa es que para eso tenemos. No hace falta que vengan a Morgabe para decir no, porque la mujer no es una no sé qué. Joder, eso se lo tendrá que explicar a quien lo esté viendo, quien lo esté leyendo en ese momento o lo que sea. Pues si es un niño se lo tendrá que explicar a alguien. Y si eres un adulto normal y sin taras pues podrás entender lo que evidentemente no es una posesión que es un lenguaje de la época y ya está y no tiene más. Pero no tienes que venir tú a sentar cátedra ni nada, sinceramente. Lo siento mucho, de verdad que pero es que cuando nos ponemos tan buenistas con ciertas cosas le quitamos la salsa y la chispa a las cosas. Otra cosa es que hoy en día por ejemplo hicieras una canción pues que el devuélveme a mi chica si es que es una expresión es que es una expresión es que no sé cómo decirte es que tampoco a mí fíjate que nos han llamado plancha bragas aquí en este en este canal o lo que sea pero yo lo voy a decir que me vuelvan a llamar plancha bragas yo creo que el movimiento feminista es un movimiento necesario pero creo que estas gilipolleces estas subnormalidades esta meternos con el lenguaje inclusivo por ejemplo o con esto le resta importancia a las auténticas desigualdades que siguen existiendo en lo que es entre en el trato social entre el hombre y la mujer el meternos con estas subnormalidades con estas cosas lo que hacen es separar más a la gente de un movimiento feminista que considero que es necesario ala llamadme plancha bragas ahora tendría que poner el discurso de montelajador del lenguaje inclusivo por supuesto el sexismo es horrible pero es todo parte de esta enfermiza obsesión que tenéis los humanos con los roles de género antes incluso de que nazcáis todos se ponen es un niño o una niña nunca lo había visto así todo eso el género te mete en una caja y te pasas la vida intentando salir de ella hasta que acabas en una caja de verdad bajo tierra ¡Gracias!